La palabra tachada en un desatino Una gota de agua en el mar que elegimos Llegó la primavera y se abrieron mis caminos Cuando yo me encontraba colgando de un hilo Vi tu boca marcada en mi vaso de vino Y todas mis quimeras hoy se encuentran en tu ombligo Y me encuentro en tus ojos el sol De llenos de luz que me recibieron Llenaron mis agujeros tus ojos el sol Que me permitieron perderme ya al rato Encontrarme de nuevo y yo En tus ojos el sol Largas se hacen las distancias Se aceleran mis nostalgias Le hacía falta mi canción Un silencio Y lo encuentro en... Tus ojos el sol Tan llenos de luz Tus ojos del sol Que me recibieron Y lo encuentro en tu ombligo Que me recibieron Llenaron mis penas, quemaron mis puntas cojero Llenaron mis penas Llenaron mis penas, quemaron mis penas, quemaron mis penas